5 personajes de Garden of Bambam captados en cámara Hola querido suscriptor y suscriptora Espero que no estén haciendo alguna travesura Bienvenidos a un nuevo videito Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Hoy hablaremos de los nuevos personajes del videojuego Garden of Bambam Y es que hace poco se estrenó un nuevo trailer del supuesto capítulo 3 Y digo supuesto porque este trailer no es oficial Ya que fue creado por uno de sus fans Pero recuerden que nosotros tenemos el poder Y si lo queremos lo podemos hacer Ahora tengo el poder absoluto y me la peda El nuevo capítulo está lleno de muchos monstruos nuevos Pero el que si estaría 100% confirmadísimo sería el de Sheriff Que hasta el momento no sabemos si es amigo o enemigo Amigo o enemigo Enemigo No idiota Un momento me pareció ver un lindo cerdito Oh Guancala Pero que clase de adefesio es este monstruo que tiene 4 ojos Una nariz y una boca Al parecer Pigster Es un chef que nos dice que mientras más comemos Seremos más grandes No le creas compadre También estaría la víbora más víbora de todas las víboras Una serpiente de color púrpura Llama del silencioso Steve Que hace de todo Solo le falta que vuele Así que querido y querida suscriptor Te invito a que busques un lugar muy cómodo Para ver estas tonterías de video 100% real no fake Número 5 A altas horas de la noche Este joven de aquí Asegura que logró captar con su drone Al mismísimo Chef Pigster En un parque cercano a su casa Justo cuando creía haberlo visto todo Aparece este video Es que ni siquiera en la deep web se atrevió a tanto ¿Es ese Chef Piggy? ¿Estoy a conocer a Ban Ban Chapter 3 en real life? ¿Pero qué ven mis oídos? Al parecer Pigster no estaba solo Y un pollo chupila También estaban siguiendo sus pasos ¿A dónde vas puerco? Y llegó el momento de la verdad El encuentro de los tres monstruosas criaturas Bueno chicos Voy a traducir lo que estas aterradoras criaturas Están hablando Pues si ustedes no sabían Uno de mis increíbles talentos escondidos Que no les he contado Es hablar el idioma Monstruo Stagorick Disculpa pero ¿Qué? Ay no chicos La cosa se puso fea No quiero ver Si vas a empezar con tus homosexualidades No puedes jugar Un minuto de silencio Para todas las personas Que se la creyeran Nos está engañando Que no nos engañe Que nos diga la verdad Número 4 Este video promete hacer que te orines Y que te mees de miedo No me asustes Este joven llevaba más de 4 horas manejando Pues quería sorprender a su novia Mi pedazo de sol La niña de mis momos Cuando de pronto Observa una extraña criatura Parada en medio de la carretera Y decide bajar de su auto Pero como arte de magia Knob Dab desaparece ¿Pero qué ha pasado? Y cuando ya estaba a punto de irse Pensando que se lo había imaginado Chale Ya valió madres todo Corran y dejen atrás Por poco y casi me lo creo Pero claramente El video es más falso Que mi amigo el unicornio ¡Calla tu sucia boca! Y si tú eres el 1% Que se lo creyó Perdón que te salpique Con la verdad Si no pregúntenle a Shakira Número 3 Un joven había salido junto a su amada mascota A pasear a un parque Y al llegar a su casa El joven enciende su computadora Y al prender el Discord Con cámara escondida Para saludar a los panas Ya que tocaba a su amanecidota ¡Hasta el amanecer! Y luego de unos minutos El joven se dirige al baño Cuando de la nada ¡Hasta la nada! Todos quietecitos Por favor Que nadie respire Es el caracol gigante Slal Si no nos movemos No nos hará nada Así que por favor No te muevas Quédate quieto un momento Espera que ¿En serio estamos intentando escapar De un caracol? Eso me pasa Por ver los videos De ese pinche gallo Bartolito Y es que solo ese gallo loco Puede captar Cinco dame tu cosita En la vida real Cinco dame tu cosita Captados en cámara Número 2 ¿Te imaginas estar soñando Con el guapísimo Harris Childs? Está que sabroso Y es que este hermoso sueño Se ha interrumpido Por unos espantosos ruidos ¡Cállense ya maldita sea! ¡Dejen dormir al prójimo! No abras la cortina Yo ya vi lo que hay detrás Y prometo Que al verlo No te vas a espantar Aplauso por favor Y toma tu maldito Oscar Porque esta actuación No se ve ni en la rosa De Guadalupe O sea Tú me tratas de decir Que este gigantesco sheriff Que ha asustado Pero si esto parece Objeto de pastel ¿Objeto o pastel? ¡Freezer! ¡A pastel! Número 1 Un sujeto que había asistido Al campeonato de fútbol De su universidad Está grabando A su equipo favorito No, no, no Espera, espera No creo que Creo que eso Eso no fue NABNAP ¿Verdad? No sé ¿Eso NAB? ¡Yo! ¡Es NABNAP! ¡Yo! ¿Qué está haciendo? Lo viste, lo viste, lo viste Y yo lo vi Y sé que tú también Señor director Repita el video ¿Eres tú NABNAP? Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Al parecer NABDAP Tenía ganas de sacar Los pasitos prohibidos ¿Pero qué está pasando aquí? Yo no entiendo nada ¿Qué hace tú a la banda Del jardín Maldito reunida? No voy a llorar a Dios Opila Y un boyosh Y bam bam Si te gustó este video Querido suscriptor Y eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Y regalarme Tu poderesísimo like Deja tu like Que yo lo vea Así que pórtense muy bien Por favor Y nos vemos En el próximo video Ahora Te recomiendo Que veas Algunos de estos videos Solo dale click Con tu dedo Sobre uno de ellos Nos vemos Hasta la próxima Chau Chau